Muerdele, muerdele a la mona Uy, este chocolate Nooo Por que no Por que no Se lo acabas Dale una mordida por ti Gracias Dale Aguanta aquí la nariz y en la boca Llena y llame Más, a ver Con la mano Para eso te lo mando Póntelo en la nariz En la frente En tu frente, por aquí Por aquí Por aquí Ahí llega